Los efectos del bloqueo en Cuba trascienden otra vez el ámbito económico. El más conocido de los escritores norteamericanos, Ernest Hemingway, también quiere ser vedado para los que en Cuba y en Estados Unidos aprecian su obra. Desde 2002, la Social Science Research y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural dieron pasos favorables para digitalizar y publicar unos 3.000 documentos inéditos pertenecientes al autor del Viejo y el Mar. Sin embargo, las políticas ultraconservadoras de la derecha estadounidense con clara influencia anticubana han alejado el momento en que podamos acceder a estas páginas hasta ahora desconocidas. Realmente ha habido una voluntad por parte nuestra, por parte de Cuba, por nuestras autoridades, por nuestra intelectualidad y lo mismo por un grupo de intelectuales de avanzada de los Estados Unidos en que se puede hacer un proyecto de colaboración para el Museo Hemingway. Que realmente, mientras exista el bloqueo, cualquier tipo de ayuda que pueda venir, cualquier tipo de apoyo que nosotros podamos recibir de este grupo de especialistas intelectuales norteamericanos, que por cierto te digo que está involucrada también la Biblioteca Museo Kennedy de Boston, tiene que ser aprobada por el Departamento del Tesoro. En realidad, aunque se disponía de dinero, recursos, para contribuir desde el punto de vista material con la restauración de Finca Vigía, no fue posible. Cuando nada más se hizo alguna declaración, pues Ileana Ross Lettiner, la cual conocemos bien, pero eso más que tristemente salió a la palestra a decir que no, que no se podía ayudar a Finca Vigía, porque eso era dinero para Castro, cuando lo que se trata es preservar el patrimonio de Genúl, que para nada representa tampoco la macroeconomía cubana. Ahora, bueno, pues estamos a la expectativa, a ver qué se logra, si el Departamento del Tesoro autoriza para que podamos dar continuidad a este acuerdo, que ya no solo incluye documentos, sino incluye libros de la colección, mapas, es decir, una gran cantidad de información que estamos rescatando para la posteridad, porque Genúl no es solo un norteamericano cubano, es un hombre para la literatura universal. El también autor de Adiós a las Armas encontró en la isla un refugio espiritual y literario en los años 40 y 50 del pasado siglo. Un segmento importante de su vida transcurrió aquí y parte esencial de su legado puede apreciarse en los sitios que habitó. Precisamente el valor del programa de colaboración entre instituciones cubanas y estadounidenses radica en salvaguardar el patrimonio cultural de uno de los escritores más destacados del siglo XX. Y es que la política que llevan a cabo contra Cuba impide cualquier acercamiento o intercambio entre dos países muy cercanos y afecta a todos los sectores. Sin embargo, desde cualquier lugar siempre habrá quienes intenten romper las barreras políticas en aras de un mundo donde no existan límites para vivir la cultura. Raúl Noves, Sistema Informativo.